Procesos de adopción en el sistema DIF en Quintana Roo siguen siendo dilatados porque se investiga minuciosamente a los que desean adoptar a un menor, señaló la directora de este sistema en Quintana Roo. Aquí en Chetumal, desde chiquititos, desde dos meses de nacidos hasta 16, 17 años, muchos tienen redes, pero como las redes no son todavía muy confiables porque los han enviado por cuestiones de abuso, de falta de cuidados, etc. Entonces nosotros trabajamos mucho en conseguirles redes confiables, trabajar con las redes si no son muy confiables, trabajamos, les damos terapia psicológica a la familia, a los niños, porque de lo que se trata es de reintegrarlos a sus familias. Algunos no pueden ser adoptados en el sentido de que no tenemos nosotros la patria potestad. Explicó que no todos estos pequeños pueden ser sujetos a adopción, ya que muchos de ellos, sus papás, quieren tenerlos nuevamente con ellos. Lo importante es restituirlos a sus hogares, señaló la funcionaria. Hay niños, abundó, que tienen 17 años y 11 meses y pueden estar ahí donde acondicionan villas, donde estos menores cumplen la mayoría de edad. Y después se les ofrece quedarse en estas villas y ahí tienen que firmar una carta compromiso donde señalan que quieren estar por voluntad propia y se comprometen a limpiar las villas, ir a la escuela y también a trabajar. En esta casa hogar del sistema DIF en Quintana Roo hay más de 60 niños en espera de adopción. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.